... Llega a Navarra el documental sobre Javier Azagra. Azagra, el secreto de la vida, cuenta los inicios familiares de un joven aficionado al fútbol... ...y a los sanfermines que a los 17 años siente una llamada de Dios al sacerdocio. Sus años de seminarista, su trabajo en la pastoral Navarra... ...y su labor como obispo de la diócesis de Cartagena... ...dejó una gran huella entre amigos y compañeros suyos... ...que le recuerdan como una persona alegre. Muy alegre y muy rocero, como decimos en el norte, ¿no? Es decir, y yo sé que aquí en Murcia él iba por la calle... ...se encontraba con uno, hablaba con el otro... En la expresión de Monseñor Azagra creo que es una persona... ...que ha servido estar y ser un signo de alegría y de esperanza... ...porque yo así lo conocí cuando ya hace 22 años inicié como obispo... ...y después alguna vez que vine a visitarle aquí... ...y me alegra mucho que vayáis a Navarra a presentar ese documental... ...que yo creo que va a ser un momento muy bonito porque se lo merece. Él hubiera dicho alguna de aquellas cosas que él decía al estilo Navarro, ¿no? Ah, no, necesito esto, no hagáis estas cosas... ...pero no obstante yo creo que es importante reconocer el bien que hizo... ...y sobre todo el gran pastoreo que llegó aquí en Murcia. El documental podrá verse el jueves 7 de marzo en los cines... ...Golem Bayona de Pamplona a las 7 de la tarde. El 20 de marzo llegará a Tafalla donde aún se le recuerda... ...con el cariñoso calificativo de Tractorico... ...una oportunidad para recordar a este gran pastor... ...que siempre llevó el nombre de Navarra en el corazón. Tú lo que tienes es que llevar en Tractor, es que tú eres el Tractorico. Y ya desde entonces se me quedó ese mote de que era yo el Tractorico... ...porque era el que arrastraba a la gente. El Tractorico, es verdad. Casi ni me acordaba de eso. Aten. Seremos como la lluvia, que anuncia la primavera. Seremos como la luna, que alumbra porque el sol la llena. Seremos como la luna, que alumbra porque el sol la llena.